¡Hola, Rocío! ¡Qué maravilloso es verte! Voy de camino a hacer un trabajo especial porque... ¡Es tu cumpleaños! Cada estrella del cielo es parte de una constelación y tiene un significado especial. Ahora, para tu cumpleaños, esta hermosa estrella se unirá a las demás para crear algo especial solo para ti. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Rocío! Tienes siete años, ¿no? La señora Claus y los duendes están preparando una sorpresa especial. Debemos darnos prisa. No nos la queremos perder. Te veré allá. ¡Vamos, mi reno! ¡Rocío! Parece que regresamos justo a tiempo. Esperamos que tu día especial esté lleno de amor y sorpresas. De parte de todos los que estamos en el Polo Norte, te deseamos un muy feliz cumpleaños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!